uno de los galanes más queridos de la televisión es fernando colunga quien ha mantenido un romance por más de una década con la actriz blanca soto y desde hace varios meses corrió el rumor de que esperaban a su primer hijo sin embargo los dos han sido herméticos sobre su vida privada la atracción se dio en 2012 en la telenovela porque el amor manda en 2010 colunga compró una mansión en miami la cual tardó más de un año a remodelar blanca y él decidieron vivir ahí para alejarse de los medios mexicanos en el amor han tenido altas y bajas pero se han mantenido juntos hace unas semanas la feliz pareja se convirtió en padres de un niño una persona del hospital h sea florida mercy quien por obvias razones nos pide no revelar su identidad nos dio todos los pormenores llegaron al hospital el jueves 29 de febrero por la tarde iban con otras personas al parecer su equipo de seguridad entraron por accesos exclusivos y fueron atendidos por la directora tenía reservada una suite de las más costosas venían con maletas y artículos de bebé todos los empleados firmamos a nuestro ingreso una carta de confidencialidad a este hospital llega gente muy importante políticos empresarios y artistas hubo un problema hace muchos años con paulina rubio porque dijo que filtraron el nombre de su hijo por eso tanta seguridad fernando utilizó formas divertidas para pasar desapercibido la señora no salió de la suite colunga era el que de pronto salía del hospital oa los pasillos pero se cubrió el rostro con una máscara para no ser reconocido nos notificaron que todo se manejaría con discreción y que nos dirigiéramos a ellos lo menos posible por un formato supimos que el bebé fue concebido de forma natural nada de in vitro se practicó cesárea el viernes primero de marzo al mediodía se convirtieron en padres de un hermoso varón la cirugía duró como 50 minutos él estuvo presente cortó el cordón umbilical y tomó fotos los dos lloraron de felicidad nació sano la señora estuvo unas horas en observación y después fue llevada a su suite colunga se desvivía de amor atenciones y era caballeroso con su pareja se le practicó la prueba de tamizaje se obtienen unas gotas de sangre a través de una punción en el talón para detectar si hay alguna enfermedad congénita cuando el personal se quiso llevar al pequeño él no lo permitió y estuvo presente no lo dejaba solo con las enfermeras ni cuando lo haciaban todo se hacía en la habitación se dijo que era para evitar que lo fotografiarán nuestra fuente nos platicó que el domingo 3 de marzo al mediodía fueron datos de alta incluso que algunas enfermeras le pedían fotos pero él amablemente les dijo que no podía no todo el enamorado no todo el 21 no todo el 21 ¡Gracias!